Hola amigos y amigas, soy Dini Pop, nuevo video en el canal. En este video voy a hablar del tema y responder si Karo Sevilla es lesbiana. Todo empezó cuando en Twitter. Una fan dijo que no se puede shippear Karo Sevilla con una mujer. Entonces, las verdaderas fans de Karo dicen que amor es amor y no está nada de malo de amar quien se quiere. Mi opinión es que tienen razón esas chicas porque el amor es amor y no importa si amas un hombre o una mujer porque es amor. Karo nunca dijo si es lesbiana, heterosexual o homosexual, pero esto no importa porque está bien ser lo que uno quiere ser sin hacer nada de malo. Porque repito que amar está bien y una persona puede amar a la persona que quiere. Y obviamente Karo es pro-LGBT. Soporta las personas gay. Y ella también dijo que no importa si ella fuera lesbiana, no tendría nada de malo, basta desgustar. Todos somos iguales. Y tiene toda la razón. Hey, si les gustó este video, denle like o comenta. Suscríbete a mi canal, Idnipop. Y activa la campanita para no perder ningún video. Gracias y nos vemos a la próxima, Idnipop. Les mando un beso a todos y todas. A la próxima.